El señor presidente ha desgranado ahora en su segunda intervención la motivación de nuestra moción de censura, dividida en seis puntos, y lo ha hecho porque necesitaba extenderse. Estaba decidido a no soltar la tribuna hasta que no terminase el telediario, tal es el gusto que cogió aquellos programas absolutamente interminables de algo, presidente, a los que tanto se aficionó durante la pandemia. Veo que me han investigado ustedes a conciencia, espero que solo sea documentalmente y no de ninguna otra manera. Me ha acusado aquí de decir que la monarquía, para mí, sirve para la unidad de España. Pues le informo de lo que dice nuestra Constitución. Señor Sánchez, artículo 56. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. La monarquía sirve para la unidad de España. Sin unidad de España no hay monarquía, señor Sánchez. Pero además de echarme en mí la bronca por viejas declaraciones o viejos análisis intelectuales sobre el sentido de la corona, le ha llamado la atención a su socio de gobierno por las caceroladas impulsadas contra la corona en mitad de la epidemia. ¿Le ha llamado la atención por perjurar el cargo diciendo que iba a ser leal al rey cuando ha hecho todo lo contrario? ¿Le ha llamado la atención por plantear un referéndum sobre la continuidad de la corona? ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? No lo ha hecho y, por supuesto, no lo va a hacer. He visto que a usted le molesta también el apelativo de criminal. Lo justifican, el odio que le tenemos y estas cosas que dice todo el rato. Y veo que sigue usted en plan capillitas leyéndonos aquí la encíclica del Papa. Cuando vaya a Roma, mañana creo, ¿verdad? Ha pasado mañana, dígale, por favor, al Papa lo que piensa usted del aborto y de la eutanasia. Porque probablemente le diga que eso es criminal, porque eso es lo que piensa Bergoglio del aborto y de la eutanasia. ¿Qué es un crimen? ¡Hágalo! Tampoco lo hará. Ha subido a la tribuna a decir que Vox hace oposición al sistema. ¿A qué sistema? ¿Al de que ustedes controlen a los jueces? ¿El de que ustedes decidan quiénes son todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial? ¿El de que ustedes, de manera partidista, entren todas las instituciones del Estado en el CNI, en el que utilicen a la Guardia Civil y a la Policía para vigilar la labor de la oposición en las redes? ¿Ese es el sistema al que nosotros nos oponemos? Pues sí, evidentemente nosotros nos oponemos a un sistema que tiene claramente un carácter antidemocrático. Ha continuado repitiendo mentiras y mantras sobre Vox, un supuesto odio contra las mujeres y los homosexuales. Mira, no le vine a contestarle. Hay miles y miles de homosexuales y miles y miles de mujeres que nos están escuchando y que están de acuerdo con nosotros y no con ustedes. Y eso es así y va a seguir siendo así. Y es verdad que algunos les habrán confundido con el modo en el que, de manera permanente, ustedes retuercen nuestros mensajes y nuestras posiciones. Pero poco a poco irán escuchándonos, irá llegando la verdad de nuestras palabras y convenceremos a muchos más. No tenga ninguna duda. Usted ha subido ahora a explicar por qué ha pactado con Etarras. Le he pedido que diera explicaciones, pero yo no le he pedido que explicara por qué ha pactado con Etarras, con separatistas, golpistas y con comunistas. Le he pedido que explica por qué mintió. Porque, efectivamente, en otros procesos electorales, y siempre ocurre, hay muchos debates entre las fuerzas políticas. Y unos de otros nos decimos cosas que a veces pueden resultar gruesas o que convendría no haber dicho o que estratégicamente no eran convenientes. Y luego, a pesar de ello, nos vemos obligados a pactar para que existan mayorías. Lo hemos hecho nosotros en distintas regiones. Pero nosotros no le hemos preguntado eso. Le hemos preguntado que explica por qué mintió. Porque usted no calificó a esos señores de una manera muy agria que lo hizo. Usted dijo que no pactaría con ellos. Y dijo, ¿qué quiere que le diga? Una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, se paseó por todas las televisiones, por todas las radios, diciendo que no pactaría ni con ellos, ni con ellos, ni con ellos. Y ha pactado usted con todos. Con lo cual, lo que yo le explico, lo que yo le pido es que suba aquí y nos diga por qué mintió. No porque usted no tenía una mayoría alternativa y se ha visto obligado a pactar con aquellos con los que no está de acuerdo en todo. Porque eso ya lo sabemos, señor Sánchez. Ese es el fraude electoral al que nosotros nos referimos. Lo ha dicho todo el rato. Cuando algo se repite demasiado, sospechoso. Con todos los respetos, señora Bascal. En eso también miente. Usted no me tiene ningún respeto. Es que usted no respeta nada. Usted no se respeta ni a sí mismo, ni a su propia palabra, ni a los electores a los que representa. Y ha tratado, en esa investigación tan procelosa que han hecho de mi pasado, de tratar que yo me avergüence de algunas decisiones que yo, personalmente, tomé hace muchos años. Sí, lo ha tratado de hacer y vengo a reivindicarlas. Usted ha dicho que yo no quise ir detrás de una pancarta que decía no hay más patria que la humanidad. Por supuesto, no fui detrás de una pancarta que dice no hay más patria que la humanidad y nunca iré detrás de una pancarta que diga que no hay más patria que la humanidad. Porque mi patria es España, señor Sánchez. No sé cuál es la suya. Dice también que nosotros somos los mejores aliados de los peores separatistas. Creo que los he llamado de los más retrógrados o más recalcitrantes separatistas. Más recalcitrantes, ha dicho usted exactamente porque a mí me gusta ser preciso con lo que dice usted. No voy a hacer lo que usted me hace. ¿A quiénes se refiere exactamente de todos los que están aquí? ¿Quiénes de todos los que están aquí son nuestros aliados? Porque me da la impresión de que no van a votar la candidatura que hoy presentamos, sino que van a apoyarle a usted, que es lo que va a ocurrir. Así que no me echen encima a sus propios aliados, señor Sánchez, porque si estuvieran tan convencidos de eso que pronuncian ellos y de vez en cuando dicen ustedes de que Vox es una fábrica de separatistas, no tengan ninguna duda que para hacer daño lo que harían es apoyar esta investidura. Aliados, por cierto, aquí y en el Parlamento Vasco, donde su partido, con Bildu, con el PNV y con Podemos, han decidido aplicar un cordón sanitario inconstitucional, que hemos recurrido al Tribunal Constitucional, contra nuestra diputada Amaya Fernández, restringiendo brutalmente sus tiempos de intervención. Esos son sus aliados. Y ustedes se unen a todos esos contra nosotros, porque pensan que aquellos son mejores que nosotros. Y aquí utilizo sus propios argumentos otra vez. Hoy, señor Sánchez, aquí con todos sus palmeros, que le aplauden sus logros e incluso lo que no logra, le aplauden todo, usted se mantendrá en el poder. Ha explicado usted las bondades de su gestión sanitaria, económica, en todos los órdenes. Incluso se ha atrevido a hablar de la mala gestión de otros países, porque le gusta mucho echar balones fuera. ¿Hace cuánto que no va usted a la calle? ¿Es usted capaz de ir a la calle, ir a un bar, ir a un restaurante, pasear por un mercado, ir a una fábrica, ir a un polígono industrial, ir a un hospital? ¿Es usted capaz de hablar fuera de una reunión cerrada con los españoles en la calle? ¿Es usted capaz de decir todas las cosas que está diciendo aquí en la calle? No. Hace mucho tiempo que ustedes no pisan la calle, que no van a los barrios, que no van a los pueblos y que no hablan con la gente. Y lo saben. Y déjeme que concluya con dos cuestiones. En ese cajón desastre de intervención final que usted alargaba artificialmente para ocupar nuestros diarios, ha hablado usted de corrupción. Ha hablado usted de corrupción y se ha atrevido a hablar de Andalucía. Y ha mencionado a una persona que ya no está en Vox. Y ha atacado a personas con nombres y apellidos por presuntas corrupciones o irregularidades. ¿Quién se ha gastado, no presuntamente, el dinero de los andaluces en lupanares y en cocaína? No hemos sido nosotros, señor Sánchez. Y le digo algo más. Ha venido aquí a echarnos en cara el cierre de la Asamblea de Madrid. El cierre de la Asamblea de Madrid, que usted pretende imputarnos, está recurrido ante el Tribunal Constitucional, por parte de Vox. Igual que el estado de excepción que ustedes nos impusieron. Y el Tribunal Constitucional no ha tenido a bien contestar. Quizá porque no se está comportando como un tribunal verdaderamente independiente. Pero si lo nombran ustedes, si a los jueces les llaman progresistas y conservadores. Nosotros no proponemos la eliminación del Tribunal Constitucional. Proponemos que haya una sala de asuntos constitucionales en el Tribunal Supremo. Y que los jueces, y solo los jueces, puedan decidir sobre los asuntos constitucionales. Y no los señores, que ustedes sientan allí para que a ustedes les den la razón. Para que legalicen a aquellos otros llevando la contraria al Tribunal Supremo. Y para que paguen los favores. No nos lo achaque, señor Sánchez. No nos achaque lo que es exclusivamente responsabilidad de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor candidato. Aplausos. 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 Aplausos.